¿Cómo hacer con Monita una buena triserie de glúteos? Aquí lo tienes. Tres ejercicios, diez repeticiones de cada ejercicio, sin descanso, en tres ejercicios. Cuatro a cinco series. Número uno, sentadilla jaca. Pero fíjate bien en el vídeo. Vamos a poner el foco en los glúteos. Entonces necesito que lleves los pies un pelín más hacia adelante y que te centres más al bajar, cerrando el ángulo de la cadera. Eso hará que los glúteos se disparen mucho más al empujar y al subir. Automáticamente te bajas y te vas al hip thrust, a la máquina glute drive. En el hammer strength, plate loaded, haremos otras diez repeticiones, poniendo el foco en esa retroversión pelínica y en apretar bien esos glúteos, exprimir esos glúteos para sacarle el máximo punto de quemazón posible. Lo mismo, diez reps, enganchas y a continuación te vas directamente a por el remate final. Esta triserie termina así. Diez pasos de ida y diez pasos de vuelta. Es decir, 20 repeticiones de walking lunge solo con el peso del cuerpo. Pero fíjate, quiero que des el paso un poco más largo, que inclines el tronco ligeramente hacia adelante e igual que hemos hecho en la jaca, que cierres un poco más el ángulo de la cadera para que el subir y al empujar el suelo se disparen tus glúteos. Así que aquí tienes tu triserie de glúteos, cuatro o cinco series, dale caña y saca fuego con estas treinta repeticiones, con esta triserie de glúteos, saca fuego en tu cadena posterior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!